Ahora sale hoy, el 19 de noviembre o 20 de noviembre, donde nos dice que este fármaco desaconseja su uso cuando ya tenemos casi un año gastando nuestros recursos que han sido vulnerados en toda la geografía mundial. O sea, no solamente nosotros hemos gastado grandes cantidades de dinero en un fármaco que ahora mismo entonces nos dicen que desaconsejan el uso porque no tiene una, no ha demostrado científicamente, no ha demostrado que mejora el paciente con COVID o el paciente que va a ventilación mecánica. Y si bien es cierto que la mayoría de los países en el mundo y sobre todo los países sub y en vía de desarrollo se han visto en la necesidad y en la obligación de tener que improvisar e inventar en medio de esta pandemia porque es la primera vez que el mundo vive una pandemia como esta donde todavía no hay una vacuna. Pero que la Organización Mundial de la Salud, organismo que está llamado a estar preparado, estar listo para orientar al mundo en este sentido yo creo que no puede darse ese lujo al cual tú en este momento estás cuestionando. O sea, si tú te fijas durante casi un año. Claro, utilizando un medicamento que en principio fue autorizado por la OMS y hoy, casi un año después, desautorizarlo. Es una situación que lo deja muy mal parado. Mira, con el seguimiento que se le ha dado, yo le dije a un grupo de amigos que en 15 o 20 años que vosotros vamos a conocer la verdadera realidad del COVID. O sea, si estamos vivos en 15 o 20 años que vamos a ver esa realidad porque yo nunca había visto tantas especulaciones en un tema de mundiales, un tema con tanto científico detrás de respuestas y en un año aún no tienen una respuesta que te dé a ti como la satisfacción como médico o como persona conocedora de estos temas porque sus aportaciones han sido como muy valentes, flacuchas, como hoy un día digo otro, mañana digo otra cosa. Y es, y déjame decirte, y hasta cierto punto yo creo que eso es una realidad lo que acaban de decir hoy porque si hay uno de los países que comenzó a utilizar los esteroides en el coronavirus fuimos nosotros y si tú te fijas, con un país tercermundista como nosotros hemos tenido mejores resultados en mortalidad que muchos países desarrollados Y en el caso de que fuese contrario a eso que tú estás diciendo, que en la realidad ha sido así por eso digo, como nosotros como país subdesarrollado, un país pobre si hubiésemos improvisado en ese sentido y no nos sale bien, hasta cierto punto se nos puede pasar ¿sabes Víctor? que también fue la necesidad, como nosotros no teníamos muchos tantos recursos para adquirir el fármaco sacamos de abajo, aplatanamos el asunto y comenzamos los médicos a pensar y comenzamos a utilizar los esteroides y ahora la OMS recomienda que se ha visto mejor, mayor mejoría, mejor resultado cuando se utiliza la desametasona, que es un fármaco que cuesta 2 o 3 pesos un 4 miligramos de desametasona no pasa de 30 pesos o 200 pesos parte de nuestra demostración de habilidades, como tú dices, es por ejemplo el uso, mira los té, la tizana como popularmente se conoce, la ingesta de todo ese tipo de sustancia pues se hizo, aumentó su popularidad en medio de esta situación No, y que si tú te fijas, el cuidado, el lavado, el aislamiento, toda esa cosa dieron mejores resultados que estos fármacos últimamente caros que nos recomendaron al principio y que se utilizaron en el país entero y se utilizaron en el mundo entero pero ahora dice, y mira, fue una revista respetable desde el punto de vista científico que es la Medical Journal, la British Journal, vamos a decir en español la Medical Journal de la Asociación Médica Británica que tras analizar, oye, 7 mil pacientes hospitalizados con COVID-19 o sea, no fue, no es una cosa, es con datos científicos que te lo está dando esa revista y de un estudio de que este fármaco no logró disminuir la mortalidad en los pacientes ni la llevada a ventiladores de los pacientes con COVID-19 y al final se queda con nuestro uso que es el uso de la desametasona oye, eso, la OMS recomienda ahora desde hace 3 meses especialmente el uso de desametasona un corticosteroide muy asequible y económico y barato ¿verdad? para el tratamiento de los casos graves de COVID-19 entonces, dígame los otros los que no tenemos los grandes laboratorios pero sí la gallardía y quizás el entendimiento de algunas fisiopatologías de las enfermedades empezamos a usarla pero mucho antes de sus recomendaciones así es en ese mismo orden ya nosotros comentábamos con nuestro experto en deporte en este espacio que es Ariel Núñez con respecto a la situación del equipo de los Tigres del I6 saben ustedes que al inicio de la temporada que inició la semana pasada pues Salud Pública en coordinación con la LIDON que es la Liga Dominicana de Béisbol pues llegaron a un acuerdo hicieron el protocolo que va a funcionar durante la celebración del torneo de béisbol invernal de la República Dominicana pues hoy refleja la prensa dentro de esta situación del torneo que hay unos 5 jugadores del equipo de los Tigres del I6 que dieron positivo que ya yo no lo voy a no ha sido dado de manera oficial este dato por la LIDON pero si ya hay cronistas muy bien informados que han han confirmado esta información y yo entiendo que hay que hacer rápido porque como decía Maurita por la misma formación el mismo nivel de educación que tiene el país y esto los jugadores de béisbol no se escapan a esto que tal vez disculpándome no son los que más tienen al contrario son algunos los que pueden exhibir una formación y una educación acorde a poderse adaptar a la situación que vive el país o que vive la sociedad en el mundo fíjense como la NBA realiza su torneo de bambuceto hace una burbuja en Miami y no sale un solo involucrado en el en este en el que salió se queda sin comida en este evento de salir positivo porque son extremadamente estrictos bien la diferencia entre uno y otro nosotros tenemos cinco o seis días que inició el torneo y ya se está diciendo que uno de los equipos tiene ya hay un brote no no ya mira ya te puedo decir que aquí tengo la información que Union Nova confirma varios casos positivos de coronavirus en el liceo hay que hay que hay que buscarle hay que estrechar o ser más estricto con las medidas si se quiere continuar el torneo porque esto puede causar una situación que se podría tornar inmanejable de hecho te comentaba a serio fuera de cámara que la información que vi fue que el primer que fue separado del equipo y puesto en cuarentena en observación fue ¿cómo se llama? Jermín Mercedes parado porque violentó el protocolo establecido ya por el mismo equipo pero la misma lidón entonces yo entiendo que se debe ser si se quiere terminar este torneo y no se quiere una desgracia yo creo que hay que ser un poco más diligente en el sentido del cumplimiento de las normas que ya previamente están establecidas por el Ministerio de Salud Pública o las autoridades sanitarias y la Liga Dominicana de Béisbol recuerden que mientras no se llegó a ese acuerdo lidón y autoridades sanitarias pues no se se dio a conocer que el torneo que se iba a jugar el torneo de Béisbol Invernal así que es un compromiso que tienen las autoridades sanitarias y la lidón para que el torneo se lleve a cabo con el menor inconveniente posible en el sentido de que esto no pueda crear una situación ni manejable con respecto al COVID-19 y Sergio con el mismo COVID fíjate la información que sale hoy de que Estados Unidos de Norteamérica le hace un llamado a sus ciudadanos a que reconsideren viajar a la República Dominicana por la situación del COVID-19 hasta ahí estamos bien esa recomendación ese llamado de atención que hacen los Estados Unidos a sus ciudadanos hasta el COVID-19 la otra parte es la que no me gusta y con esto yo quiero hacer un llamado al presidente de la República y a las autoridades por dos vertientes Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos no visitar en este momento o reconsiderar visitar la República Dominicana por el COVID-19 y por la inseguridad que vive la República Dominicana en este momento o yo presidente de la República o yo ministro de Interior y Policía son esas las dos razones la primera yo la entiendo perfectamente no solamente la República Dominicana asumo que esa información está corriendo por el mundo o sea evite visitar otros países por ejemplo del área porque todo es el mundo que está siendo impactado por esta situación de pandemia por la segunda parte por la que ellos le piden a sus ciudadanos reconsiderar visitar la República Dominicana es la que no me gusta y es la que yo entiendo que por eso digo atención presidente de la República atención autoridades que son de las de las de las metas que debe tener este gobierno y es trabajar por la seguridad de los ciudadanos dominicanos por nosotros recuerden que es un tema hace meses que casi en todos los medios tenemos que hacernos eco de esta situación entonces vamos a evitar que informaciones como esa y noticias como esa pues tengan que repetirse que Estados Unidos le pide a sus ciudadanos que reconsideren visitar la República Dominicana por un asunto de seguridad de seguridad es el tema yo creo más importante y cuando el presidente lo ha asumido como también como una meta de este gobierno de que se reactivar de nuevo el turismo porque es la fuente de ingresos de divisas más importante que tiene la República Dominicana yo creo presidente gobierno que hay que prestarle atención a la situación de inseguridad en la República Dominicana para evitar situaciones como esta vamos a una pausa Sergio al regreso seguimos con los comentarios estar con los comentarios